Hola, muy buenos días a todos, cordial saludo. Quise hacer este corto video para contarles o participarles de algunos tips muy importantes que deben saber de su billetera web Metamask. Nos puede generar muchos dolores de cabeza y por eso quise hacer este video porque no quiero que les suceda lo que me ha sucedido en algunas ocasiones. El primer tip importante es que, como se acaban de dar cuenta, se puede extender Metamask para que se abra como un tab completo. Como lo hice acá, ustedes entran al pin de Metamask, tan pronto se abre, entran aquí en el menú de tres puntos, en Account Options, y aquí le dan Spand View. De esa manera ya no se les va a cerrar y si tienen que copiar una dirección para mandarla a otro lado no van a tener que estar volviendo a hacer todo el ejercicio. Si van a necesitar crear una red nueva, igual. Si no hacemos esa vista extendida y estamos creando una nueva red, pues nos va a suceder que escribimos algo o pegamos algo y se cierra el pin y toca volver a empezar a hacer. Entonces, aquí en Settings, pues van a poder tener acceso a todo. Aquí van a poder establecer cuál es su primera moneda, pues la moneda con la que van a calcular todos sus saldos y los feeds, perdón, el idioma que quieren usar, si quieren que se oculten botones y etc. Aquí en el menú avanzado van a poder sacar todos los logs, sincronizarla con su billetera en su smartphone. También van a poder, dentro de este menú de Settings, van a poder establecer sus contactos, crear su propio directorio de lista de contactos con sus billeteras. Pueden revelar las 12 palabras claves para recuperar su cuenta. Recuerden que estas 12 palabras sirven para recuperar única y exclusivamente la cuenta principal. Que no les vaya a suceder lo que me pasó hace algunos años, que yo, basado en el orden, creaba una cuenta para cada sitio en el que interactuaba o invertía, creaba una cuenta para cada sitio y a estas cuentas no les saqué backups de las palabras, porque esta se trata como una cuenta totalmente independiente. Entonces, ojo con eso, porque si ustedes le sacaron solo las palabras a esta primera, quiere decir, voy a hacer un resaltamiento aquí, porque esto es muy importante y les puede costar dinero este error grosso, como me sucedió a mí. Esta es la cuenta principal con la que abrí la billetera MetaMask. ¿Sí? Y estas otras dos cuentas las creé para ordenar mi portafolio y no mezclar balances de un lado con otro. Cuando se le hace el backup de las 12 palabras, estas 12 palabras que tenemos aquí, le está haciendo el backup únicamente a esta cuenta. Eso es importantísimo tenerlo en claro. Si ustedes quieren hacerle un backup a esta cuenta y a esta cuenta, tienen que hacer lo siguiente. Entran a la cuenta y estando en la cuenta, entran aquí, digamos que ya le vamos a sacar copia a BSC MetaMask. Y aquí entran a revelar las 12 palabras. Copian esas 12 palabras y de esa manera le están sacando el backup a esa segunda cuenta, a esta. Si lo quieren hacer con esta, el proceso es exactamente el mismo. Pero es súper claro tener en cuenta que el backup inicial de las 12 palabras que hicimos solo cubre la cuenta madre o la cuenta principal con la que se creó la cartera, la wallet. ¿Comprenden? Si yo le quiero hacer este proceso a cada uno, tengo que hacerle el backup de las 12 palabras a cada cuenta porque cada cuenta es diferente. Ojo que eso a mí me costó 300 dólares aprenderlo. Entonces se los estoy transmitiendo a ustedes para que ese error no lo puedan repetir. Aquí podemos tener alertas cuando nuestro navegador web nos está anunciando cuentas que se están seleccionando automáticamente. Ustedes pueden ponerlo en ON para saber cuándo un sitio o un portal está automáticamente enganchándose o enlazándose a su wallet web. Entonces lo sepan. Aquí pueden establecer las networks cuando vayan a crear una red como lo hice hace poco con Matic. Entonces colocan el nombre de la red colocan el URL colocan el chain y colocan la blog explorer la página web o URL del web explorer. ¿Cómo se obtienen estos datos? Una forma sencilla de hacerlo es digamos que queremos crear la red de Harmony que es una blockchain que va a empezar a crecer muy fuerte. Entonces entramos en CoinMarketCap y aquí colocamos Harmony Harmony aquí cuando entramos en Harmony pues nos va a presentar el sitio web casi siempre en el sitio web están estos datos y entonces una vez que encontramos ya el contrato, la URL esos son los datos que vamos a digitar pongamos que queremos vincular a la Binance Smart Chain dentro de Metamask entonces el mismo Binance tiene tiene un tutorial que podemos usar para entonces como les venía diciendo entramos a la URL de por ejemplo de Binance en la que nos explican cómo conectar nuestra billetera Metamask con la Binance Smart Chain ¿sí? aquí nos muestran toda la información nos explican cómo hacerlo y básicamente lo más importante son los datos que les decía hace un momento la MyNet ¿sí? y estos son los tres datos los cuatro o cinco datos perdón que nos va a pedir nuestra billetera Metamask para poder configurar una blockchain nueva o una red nueva ¿sí? que son el nombre la URL el ID el símbolo y la red en la que se va a ver el explorador de esa blockchain entonces es lo mismo que tenemos acá entonces cuando vayamos a crear una una net o una una network nueva básicamente estos son los datos aquí les comparto los de los de Matic simplemente colocan el nombre esta es la la URL esta es el ID esta es la URL del explorer donde se pueden ver todas las transacciones que se vayan haciendo en la red estos son los tips que les quería compartir para que no les suceda los errores que yo he cometido siempre cuando uno está aprendiendo está ahora el último tip más importante o no menos importante pero lo dejé para el final es que tengan presente que cuando uno cambia de una red a otra cambian los balances a veces nos enviamos a una billetera en la red de Smart Chains y no nos damos cuenta que estamos en una red diferente y estamos buscando aquí la moneda o el balance y no lo encontramos y nos preocupamos entonces es importante que cuando nos enviemos balances o saldos primero tengamos creado el token que el token esté adicionado acá y que estemos en la red correcta si usamos si usamos la red de Smart Chain para enviarnos un balance en BNB pues validemos que estamos en la red correcta porque digamos que yo aquí tengo 7.12 Matic en la Binance Smart Chain si yo la pongo en la red de Ethereum van a desaparecer si yo adiciono el token Matic igual tampoco va a estar ahí porque lo envié fue a través de la red de Binance Smart Chain si entonces yo aquí ya adicioné el token Matic pero el balance está es en la Binance Smart Chain entonces a veces nos pegamos tremendos sustos porque hacemos un envío y no lo encontramos y dijimos wow el dinero se perdió pero resulta que lo enviamos a una red diferente y obviamente ahí no va a aparecer si aquí en la Matic vamos a agregar un contrato también es importante esto si quiero agregar un contrato de un token y no está disponible lo puedo encontrar fácilmente con CoinMarketCap digamos que quiero adicionar a Matic que es Polygon entonces ingreso en CoinMarketCap en el buscador encuentro Polygon y aquí me va a mostrar el contrato lo copio y dentro de mi Metamask en Token Contract lo pego ahí y ahí ya automáticamente me lo adiciono entonces de esa manera yo puedo adicionar tokens que no estén disponibles en la lista normal que Metamask nos ofrece ya va a aparecer aquí Matic si necesitamos agregar un token como por ejemplo Mat entonces de igual manera copiamos aquí el contrato nos vamos a a nuestra billetera Metamask adicionar token y aquí en Contract Token pegamos pegamos el contrato esto es Mat y a veces no nos aparecen los decimales cuando eso no nos aparece entonces la otra alternativa es buscarlo en en la Binance Smart Chain Scan aquí si vamos a la fija porque colocamos el contrato y debería aparecernos hagámoslo con hagámoslo con Matic que es con el que ya probé esta esta forma de obtener la información entonces copiamos el contrato vamos a Binance Smart Chain Scan aquí pegamos el token del contrato perdón aquí en filters tenemos que poner tokens eso es lo que estaba pasando tokens y aquí debería aparecernos debería aparecernos toda la información del token no me lo está mostrando la otra forma que yo usé es ya con mi Wats list digamos que quiero ver el token de MAT y aquí si aparece MAT si ven el contrato entonces este contrato yo ya lo cojo aquí en Metamask y es que voy a pegar aquí de pronto no era el mismo a veces las fuentes de información nos damos cuenta que tienen errores este es el contrato que aparece dentro de la Binance Smart Chain Scan el número de decimales de precisión son 18 y el símbolo es MAT y ahora sí nos adiciona correctamente el token probemos entonces desde la Binance Smart Chain Scan que es como más precisa y si queremos ver por ejemplo el contrato de Silica entonces cogemos a Silica copiamos este contrato vamos a nuestra Metamask vamos a adicionar token y aquí vamos a adicionar el contrato aquí el símbolo de Silica es Sil Sil lo colocamos acá y el número de decimales de precisión son 12 de esta manera así podemos agregar los tokens que no estén disponibles y bueno eso era todo por hoy espero que esta información les sea de utilidad recuerden que la idea no es apresurarse a hacer transferencias transacciones sino entender muy bien cómo funcionan Metamask es un excelente wallet pero tiene sus tips tiene sus trucos y es importante conocerlos para no cometer errores perder dinero a mí me sucedió que creé billeteras alternas aquí no le saqué el backup y no tengo forma de recuperar esa información porque no le saqué el backup de las 12 palabras entonces fue una lección bastante cara alrededor de 300 dólares que pues me costó aprenderlo pero ya se aprendió y esa es la idea retroalimentarlos ustedes para que no cometan los mismos errores que ya nosotros hemos venido cometiendo por ser pioneros y a veces por ser propasados o demasiado proactivos ya saben cómo también adicionar estos tokens ya saben cómo cambiar de red ya saben que es importante sacarle un backup a cada una de las palabras de estas cuentas que vayamos creando podemos crear todas las cuentas que queremos si somos ordenados pero siempre teniendo en cuenta que las 12 palabras con las que se crearon la billetera de MetaMás la wallet web de MetaMás solo cubren a la a la cuenta madre o a la cuenta matriz que es esto si yo creo cuentas adicionales debo sacarle el backup de las 12 palabras o las las a cada una de estas cuentas por aparte entonces la invitación que yo les hago es siempre cojan la billetera yo copio la billetera copio las 12 palabras y le pongo un nombre a cada una para para no perderme y tener como un control y un orden de de todos los fondos de mi portfolio dentro de MetaMás eso era todo por hoy les deseo éxitos en sus en sus portafolios y hasta una nueva oportunidad mea gracias gracias gracias